Mi nombre es Yair Reyes, soy estudiante de Ingeniería Bioquímica. Soy peleador de las artes marciales mixtas. Tengo siete años de experiencia en este deporte. Yo tuve un accidente entrenando, me caí de nuca. Las primeras dos cervicales de acá se me movieron, estuve a punto de quedar cuadrapléjico. Visité a muchos doctores y todos me dijeron que ya no volviera a pelear. Estuve un año fuera, prácticamente no hice nada más que terapias, terapias. De hecho, no estudiaba tampoco porque tenía que estar en las terapias. Hidroterapia, sapocultura, masaje, todos los días era lo mismo. Prácticamente mi carrera ya se había acabado. Y aunque los doctores me decían que yo ya no podía pelear, yo seguí peleando. Me convertirme ahorita en campeón mundial de Max Fights. Y pues no me arrepiento. Digo, si me va a pasar algo, que me pase en lo que me gusta hacer. Me dicen el guerrero porque siempre pelea hasta el final, siempre saco la garra, siempre, a pesar de que soy muy liviano en peso, peleo con gente más pesada y siempre termino la pelea. Y pues siempre salgo a pelear y con el corazón. Jair Reyes es una persona que siempre busca salir adelante. Mezclar las dos cosas es muy difícil porque en una carrera de ingeniería bioquímica te absorbe. Todo el día tienes que estar estudiando tareas, todo. Y un deporte que ahorita es de los más fuertes que hay en el mundo, es un deporte muy fuerte que también te absorbe todo el día. Se tiene que partir en dos casi para hacer las dos cosas. Ingeniería bioquímica, es una carrera científica, está en el área de físico-matemático. Pues el tronco de trabajo, por así decirlo, es prácticamente investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en alimentos, en la cura de enfermedades, de nuevas enfermedades que ahorita se están suscitando con el calentamiento global. Hacemos procesos para comidas, todos los procesos que hay, las comidas enlatadas, todo ese tipo de comidas las hacemos nosotros. Las investigaciones para medicamentos también, para la cura de enfermedades peligrosas. También podemos estar a cargo de una empresa grande, una empresa que se dedica a algún producto en especial. lo podemos nosotros cuidar para que el control de la calidad de ese producto esté bien, que no salga con error para cuando ya salga al mercado, ya salga bien y no haya problemas en la venta. La verdad es que ha tenido muy buenas peleas en su vida personal, en su vida de peleador. Él es un peleador y pues yo lo aprecio mucho. Me apoya mucho en las peleas y gracias a él ahorita estoy en vale todo. Como peleador quiero pues llegar lo más alto que pueda hasta donde mi cuerpo y mi mente llegue, ¿no? Pero sí me gustaría hacer historia en este deporte. Que mi nombre quede marcado, quede marcado.